Venimos trabajando justamente para poder encontrarnos con estas charlas que hemos mencionado, que son cosas muy específicas a veces y que es tan importante para los músicos y los artistas de nuestra provincia poder enterarse de las herramientas y de las posibilidades que tienen para dar a conocer su música. Y la mejor manera de darse a conocer es organizarse, poder tener la posibilidad de tener plataformas digitales, que hoy por hoy es el medio donde uno se comunica más, y bueno, y este banco de música donde se junta de alguna manera las músicas de los frentes estilos, de artistas más consagrados que están comenzando. Así que bueno, la idea es que todos aprendamos este primer paso de enterarnos de cómo se puede hacer, de qué se trata, qué son los beneficios, y que realmente puedan participar en ese sentido. Nosotros estamos organizando desde la provincia, y esta charla tiene mucho que ver, también nuestro propio banco de música local, para poder compartirlo, incluso hacerlo en forma abierta, una vez que lo tengamos completo en nuestras plataformas de cultura de la provincia, poder tenerlo a disponibilidad de cualquiera. Hoy por hoy el tema digital y virtual te permite que cualquier persona del mundo pueda conocer lo que estamos haciendo acá. Así que yo creo que es un trabajo para todos. Los demás de trayectoria, incorporarse en estos nuevos sistemas y poder aprovechar estas herramientas. Y los más jóvenes, bueno, también profesionalizarlo para hacerlo también de mejor calidad, y poder dar a difundir lo que hacemos en todo el mundo. Mi participación en San Juan es porque nuestro instituto tiene que ver con eso, en la concepción de nuestro instituto es federal en lo territorial y en lo institucional. En lo institucional porque es un ente público no estatal que tiene la particularidad de que nuestro órgano de aprobación es una asamblea federal generada por todos los representantes de cultura de cada provincia. No dependemos del Ejecutivo Nacional, sino de esa asamblea federal. Por eso es nuestra articulación constante con cada provincia. Y en esa articulación estamos visitando San Juan para explicarle a todos los proyectos musicales las herramientas que tienen que ver con cómo distribuir su música en Internet, para difusión y también para generar esos cobros que se generan, ¿no? Porque cada clic se paga y la difusión en las radios también. El Banco Nacional de Música tiene que ver con eso, que es una herramienta que se creó porque nuestra ley, en el artículo 65 de la ley 26.522 de la ley de audiovisuales, dice que el 30% de la música que suena en la radio argentina tiene que ser música nacional y la mitad de eso, música producida en forma independiente. Era muy fácil comprobar para una radio cuando es música nacional, pero muy difícil comprobar cuando es música generada de forma autogestionada, ¿no? Entonces, esta herramienta lo que crea es darle a esas radios todas canciones que están certificadas por el Instituto Nacional de la Música que son producidas en forma independiente. Ya tiene más de 25.000 canciones y ahora lo que estamos haciendo es abriendo la puerta de los medios para que puedan entrar, descargar y cumplir con ese artículo de la ley. Y de paso aprovechamos, como tiene que ver mucho con los derechos intelectuales, explicar también las herramientas de las agregadoras digitales que son los intermediarios que existen para subir nuestra música a Spotify, Deezer, YouTube y poder cobrar. Poder cobrar sin ceder ningún derecho, cobrar lo que corresponde, entender cuál es la lógica de ese mercado y esa herramienta que también es de difusión. ¿Esto también le sirve a quienes recién están empezando por ahí y no tienen las herramientas o la llegada suficiente? Exacto, sobre todo con la velocidad que hoy se produce, ¿no? Por ahí en otro momento, donde grabar un disco llevaba mucho más tiempo, hoy por ahí lo graban en su casa y eso los transforma en productores fonográficos. Y con la ansiedad de que esas canciones circulen rápido, los suben a internet sin tener el resguardo suficiente de cuidar esos derechos. Eso es lo que termina sucediendo, es por ahí cediendo sin conocer esos derechos en una problemática a futuro que si el proyecto llega a funcionar, probablemente no esté cobrando lo que tiene que cobrar o pueden existir causos como el de Paulo Londra que no podía ni siquiera tocar sus canciones.